El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, negó que el Planquiazul está interviniendo en el proceso de afiliación del Partido de la Revolución Democrática y que tenga alianzas con el diputado del Sol Azteca, David Barrera Zavala, y el regidor Tonatiuh Villanueva, Cal Tempa. Eso es totalmente mentira, que ahora cree León que todos son de su condición. Nosotros estamos trabajando para mantenernos juntos, para establecer el contrato que tenemos que hacer con los ciudadanos rumbo al 2018, enarbular sus banderas y trabajar desde el Poder Legislativo y donde gobernamos hoy, para que demos los resultados y que en el 2018 salgamos triunfantes. Yo no creo que nadie en Acción Nacional, ni ningún panista, esté metido en este tema. Luego de las declaraciones del presidente estatal del PRD, Alejandro Cuevas Mena, quien acusó al PAN de estar involucrado en la afiliación de ese partido, advirtió que el Sol Azteca deberá aprobar estas declaraciones o, de lo contrario, retractarse. Yo creo que ahí, más es esa rumorología que a veces se maneja en la política y el que acuse tiene la obligación de probar. Creo que en este país estamos cansados de que acusen y acusen, sobre todo en el empoderamiento del anonimato, que a veces son las redes sociales o de alguna otra manera, y nadie pruebe. Creo que lo que tenemos que cambiar en nuestro país es que si alguien acusa a alguien, presente las pruebas, sino que se retracten. Sobre la posible afiliación del regidor del PRD, Tonatiuh Villanueva, el PAN, afirmó que las puertas del Blanquiazul estén abiertas para cualquier político que desee luchar contra el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros siempre hemos dicho que consideramos que cualquier esfuerzo de la oposición unida es mucho más fuerte que separada. Yo creo que aquí el enemigo común es ese PRI gobierno que está hundiendo a nuestro país y que sin duda su política pública no se refleja en el bolsillo ni en la mejor calidad de vida de la gente. Entonces creo que nosotros estamos abiertos, abiertos a cualquier gente de bien, de cualquier municipio, de cualquier corriente política que quiera trabajar para sacar al PRI del gobierno, de esos malos gobiernos, pues sumaremos esfuerzos con ellos. Con imágenes de Tren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.